Me dijiste hola con una sonrisa por cierto tan tierna como el mismo cielo Me puse nerviosa cuando por travieso te toqué tu pelo Era la primera vez que te miraba, todo fue tan tierno Nunca lo olvidé, te dije mi nombre Me dijiste el tuyo y después cerramos unas cuantas horas Hubo conexión desde el primer instante, me veías hermosa Eras como un ángel y de puro gusto, yo te di una rosa Y te pregunté Háblame de ti, de todos tus gustos, cuantos años tienes y a que te dedicas Si sales con alguien igual o con suerte, te encuentro solita Y dime que opinas de que existe el amor a primera vista La verdad yo sí Háblame de ti Cuéntame tus penas o si alguna vez alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre y hoy está ocupado Porque el mío creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado Y esa eres tú Háblame de ti Ojalá me digas que estás disponible solo para mí A toda la gente de Catuna Gracias a la gente de Chamical de Volta Para mis amigos David, Pedro y Sergio Y el Enrique Montivero Te dijiste hola con una sonrisa, por cierto tan tierna como el mismo cielo Te puse nerviosa cuando por travieso te toqué tu pelo Era la primera vez que te miraba Todo fue tan tierno Nunca lo olvidé Te dije mi nombre Me dijiste el tuyo y después charlamos Unas cuantas horas Hubo conexión desde el primer instante Te veías hermosa Te veías hermosa Eras como un ángel y de puro gusto Yo te di una rosa Y te pregunté Háblame de ti En todos tus gustos Cuántos años tienes Y a qué me dedicas Si sabes con alguien igual o con suerte Te encuentro solita Pídeme qué opinas Cree que existe el amor A primera vista La verdad yo sí Háblame de ti Cuéntame tus penas O si alguna vez Alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre Y hoy está ocupado Porque el mío creo que a partir de hoy Alguien me lo ha robado Y esa eres tú Háblame de ti Ojalá me digas Que estás disponible solo para mí A nuestros amigos De Chepes Gracias por el aguante A todas las FM Gracias por la discusión de siempre Gracias por ver el video Gracias por ver el video.